He inspirado al creador, cuando hizo la mujer, ay, que bueno que le cargó, que se dejara querer. Y trago al mundo esa miel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres, a su hija para café. Vamos a empezar, vamos a empezar. El Madrid y el mejor